No estás acostumbrado a esa edad, a que se te muera un compañerito que va al colegio como vos todos los días. Hay un trabajo que falta y que hay que hacer. Y lo organizaron ellos solos, Soledad. Esta marcha, me comentaban las madres, la organizaron ellos. Lo necesitan. Discúlpeme, bueno, ¿qué reflexión le merece esta situación? Y ojalá que se pueda hacer algo. Estamos cansados ya de tanta inseguridad, que los chicos no puedan salir, de que uno tenga que ir a hacer trámites o ir a comprar con miedo. Ya no se puede más. ¿Cuál es su hijo? Sí, mi hija, Alma, del IFA y un par de compañeros de ella para apoyar a toda la gente. Y las mamás que no pudieron venir también. ¿Puede hablar? Sí. ¿Me dio la oportunidad? A ver. ¿Cómo te va? ¿Qué año vas? Tercero. Tercer año. ¿Vos qué pensás de todo lo que pasó? ¿Tenés miedo quizás en ir a la escuela? ¿Ustedes han hablado esto con sus amigos, con sus compañeros? Sí, hay mucho miedo en la escuela, con mis compañeros, con todo. Y a veces cuando... El problema es en los contraturnos cuando nos quedamos afuera y no hay nadie. Y tenemos miedo también de todo. A veces son tres horas de contraturno y no tenemos que quedar rondando por ahí. Y salimos muy tarde. Y salimos muy tarde. En el colegio roben, no hay control, no hay policías, no hay seguridad. Y la necesidad es decir, tenés que salir con más gente. Si salís solo, estás más descuidado, por así decirlo, ¿no? Tenés más porcentaje de roben, ¿no? No puedes estar solo en la calle, hay que vivir siempre con miedo, constantemente. Vas al colegio, te pasa lo que te pasa. Salís a cualquier lado y tenemos que estar siempre con miedo, loco. Queremos terminar con eso. A toda hora es de... ¿Todo? A quien la vas y a quien la salís. Yo voy 7 y 45, salgo 12 y cuarto y de ahí tenemos 45 minutos y volvemos a entrar a la una. Hay chicos que se quedan en la calle. No hay un patrullero en ninguna plaza donde se quedan los chicos. Y siempre pasa lo mismo, loco. Siempre hay que tener miedo por todo, nadie hace nada. Tenemos que estar acá hoy. Hoy tenemos que estar acá por esto, porque no hay seguridad, no hay nada. ¿Y la tenés? 17. 17, gracias, muy amable.